La Universidad Miguel Hernández ha celebrado esta semana la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades. En este acto se ha investido como doctor honoris causa al biólogo Luis Serrano Púbul. Además, se ha investido a los nuevos doctores de la UMH y se han entregado los premios extraordinarios de doctorado. Una mañana de celebración que les contaremos con más detalle en el próximo informativo. Nos vemos la semana que viene. Adiós.